Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¿Cómo estás? Me encanta saludarte en esta cita, cualquiera que sea el momento o el medio por el que nos estés sintonizando, siempre es un placer compartir este espacio Sexo con Roberta diseñado para aquellas dudas o preguntas que tienes acerca del área de la sexualidad que de alguna manera no tienes con quién platicarlo o a quién preguntarle, pues bueno, sabes que tenemos nuestro Facebook buscándonos como Sexóloga de Tijuana y también este canal en YouTube donde puedes ver nuestros programas. Por supuesto, nos encanta recibir tus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com, puesto que aquí, este espacio de Sexo con Roberta, la intención es poder platicar acerca de esas cosas que están dentro de tu vida cotidiana, dentro de la sexualidad, que muchas veces no nos atrevemos a preguntar y otras tantas pensamos que es lo normal o lo cotidiano, sin darnos cuenta que probablemente pueda ser una enfermedad, un problema o alguna situación. De eso queremos platicar el día de hoy, porque bueno, uno de los errores más frecuentes que podemos llegar a vivir es tanto las mujeres, a pesar de que el día desde el nacimiento hasta el día de la muerte convivimos con la vagina y los hombres con su pene, no llegamos a conocerlos de alguna manera íntima y cercana. Muchas veces pensamos que eso es lo normal, lo natural, porque ha sucedido desde un principio, sin darnos cuenta de que posiblemente podríamos estar en un factor de riesgo para alguna otra situación. Hoy queremos platicar acerca de las infecciones vaginales. Y fíjate, me llama la atención cuando nosotros preguntamos las infecciones vaginales en Facebook, qué es lo que las personas pensaban acerca de esto. Y lo primero que surge en la mente de los hombres es que las infecciones vaginales lo que producen son abstinencia, ¿no? Digo, y obviamente esto sucede porque cuando hay una infección vaginal, sobre todo cuando hay un tratamiento, pues por supuesto debe de haber una manera de dar un tiempo al cuerpo a que esto también pueda responder. Una situación importante de la que hablaremos más adelante en el programa es cómo el tratamiento también tiene que ir en conjunto. Sin embargo, la parte interesante es como pareciera que más que buscar una causa, pensamos en las incomodidades que éstas puedan suceder. Y bueno, pues obviamente dicen que apestan, ¿no? Hablaremos de las que llegan a literalmente apestar porque evidentemente también llegan a generar un olor que puede ser diferente. Bueno, también las mujeres piensan que no son solo por contacto sexual, también por ropa interior ajustada, por baños públicos o probarte ropa de alguien más que son muy incómodas, que son dolorosas y molestas. Y fíjate que no es poco común que haya una desinformación respecto a de dónde surgen las infecciones vaginales. Muchas de las veces les echamos culpas a otro tipo de cosas, es que me senté en el baño, es que sucedió esto. Hoy queremos platicar contigo para que realmente quede claro de dónde surgen estas infecciones, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer para atenderlas y para prevenirlas? Se calcula que del 7 al 72% de las mujeres con una infección vaginal no son diagnosticadas. Y esto es una situación interesante, ya que las infecciones, por supuesto, que tienen otro tipo de efectos secundarios y se van complicando. Y qué importante es el hecho del diagnóstico. Sin embargo, llega a pasar por mucho tiempo que pensamos que es normal, porque así lo hemos visto que ha sucedido desde casi que el principio de nuestros días. Para platicar acerca de esto, por supuesto, que tenemos a una experta en el tema, porque trabaja con ellas, claro, y es la doctora Guadalupe Pío, quien es ginecóloga, aparte es diplomada en colposcopía, con formación en sexología, y bueno, ella es experta en atender este tipo de temas. Hoy, de nueva cuenta, es un placer recibirla acá en Sexo con Roberta. Lupita, ¿cómo estás? Encantada de la vida, Roberta. Y doblemente encantada por estar compartiendo contigo este escenario y por qué estás. Te amo, te amo mucho y me da mucho gusto que estés y que te hayas recuperado ya del problema que tuviste. Así es, y bueno, ya lo saben ustedes que de alguna manera estas semanas han sido para mí de un reto de volver al estado de salud, de reconocer las formas y los mensajes de mi cuerpo, que todavía me lo siguen dando. Y también, muchísimas gracias Lupita, porque estuviste muy cerca de esto y bueno, compartimos algunas horas y días en el hospital y te agradezco mucho de esa cercanía, porque bien es cierto que lo dicen, ¿no? Que los amigos se conocen en el hospital y en la cárcel y bueno, yo estuve tres semanas en el hospital, entonces muchísimas gracias por haber estado ahí y es en serio un placer cada vez que vuelvo a estar frente a las cámaras darme cuenta que lo estamos logrando. Claro, lo más bello es hacer lo que amas y tú eres número uno para hacer estas cosas que amas y sobre todo lo más interesante es haciendo las cosas que a ti te gustan, ayudas a otras personas, entonces esa es una luz que tú tienes y es una luz que irradias hacia todo mundo, entonces pues le doy gracias a Dios porque estás y porque eres y porque eres la maravillosa mujer que eres. Gracias Lupita, y justo esa es la intención del programa del día de hoy, poder ayudar a estas mujeres que viven en una situación de pensar que eso que les pasa de desecho es normal. Yo recuerdo que me sucedía a mí cuando trabajaba en la Secretaría de Salud, que hacía unas encuestas para los exámenes de VIH y cuando por X o Y, pero el que es que preguntaba respecto a esto, me decían lo normal, ¿no? Y yo, ¿qué es lo normal? Pues es que siempre me ha salido como algo amarillito, como algo cafecito. ¿Eso es normal? Mira, definitivamente hay que conocer primero cuáles son las secreciones vaginales normales. El cuello de la matriz produce moco. La razón por la cual produce moco es porque ese moco le permite a los espermatozoides llegar hasta encontrarse con las trompas, con el óvulo en las trompas. Nosotras tenemos una acidez de 3.5 a 4.5 en la vagina y el semen tiene una acidez más o menos de 9. Entonces, de manera que si los espermatozoides llegaran hasta el cérvix con esa acidez que hay en la vagina, pues se moriría, no habría manera de que ellos pudieran sobrevivir. Entonces, nosotras, el cuello de la matriz produce un moco que capacita a esas células, a los espermatozoides, para que ellos puedan atravesar el útero, llegar hasta la trompa y encontrarse con el óvulo. ¿Cómo es una secreción vaginal normal? Y eso sí es importante que sepan. Regularmente nos va a bajar la menstruación. Los días de regla, 3, 5, 6, los días que te due tu menstruación, sangrado rojo. En algunas mujeres ya de los 22, 23 años, se empieza a ver un sangrado cafezoso después del sangrado rojo, que dura unos 2 o 3 días. Después de ahí pasan unos 3, 4 días donde no hay ningún desecho. Tu pantaleta, así como te la pusiste, te la quitaste, no se ensucia nada. Y después viene el moco periobulatorio. Ese moco es muy cristalino. Incluso puedes limpiarte cuando vas al sanitario y te limpias con el papel y hasta el papel se te resbala de tanto moco. Ese moco puede mojarte la pantaleta, mojarte el pantalón si traes un pantalón apretado, pero es un moco transparente. Y es bastante. De hecho, una de las pruebas para ver la fertilidad es precisamente tomar ese moco y poner el moco entre tus dedos. Y si se forma un hilo, quiere decir que estás ovulando. Y es el moco de la ovulación. Después de ese moco, el moco se convierte en más espeso, viene en la etapa de la progesterona. Y entonces el moco se pone amarillo, puede mancharte la pantaleta, incluso puedes descascarar. Si dejas tu pantaleta que se seque, puedes descascarar ese moco. Y es un moco progestacional y es un moco normal. Entonces, ¿qué es lo normal del moco? Que cambie durante todo el mes, que no sea diferente. Y que obviamente no tengas dolor, ardor, comezón, mal olor. Esa es una secreción vaginal normal. Y bueno, cuando tú encuentras que algo está diferente, es importante empezar a poner atención. Y una de las primeras cosas que puede ser importante y más fácil de reconocer, ¿qué podría ser? ¿El olor o el color? Mira, lo primero es las molestias. La mujer empieza a sentir comezón, ardor. Algunas veces, por ejemplo, te pusiste un pantalón, que tú es tu pantalón favorito, y te pones una mini tanga, un hilo dental, porque y aparte bien ajustado el pantalón, no bien a gusto. Y empiezas al final del día que te empiezas a jalar del pantalón y que, ay caray, empiezas a sentir comezón, ardor. Algunas veces nuestra vulva se rosa por la ropa ajustada o por el tipo de tela de la ropa que estás usando, los encajes, cada quien tiene sensibilidades diferentes. Si es normal que en ese momento tú sientas ardor y comezón, llegas a tu casa, te quitas esa ropa, te metes a bañar, te pones una pantaleta de algodón y la molestia desaparece. En ese caso, lo que sucedió fue que algo pasó con la ropa que tú te pusiste o el calor, no tomaste agua, etcétera, que se te irritó la vulva. Entonces, las irritaciones de la vulva generalmente se quitan cuando quitas el efecto que lo está ocasionando, el factor desencadenante. Y se quita la molestia. Pero una infección vaginal, te bañas, te quitas la ropa, te vuelves a poner otra y la molestia no se quita. Y pasa el día siguiente y tú sigues teniendo la misma comezón. Claro. Y aparte, muchas veces, en mujeres que son muy limpias, Roberta, haz de cuenta que la cantidad de bacterias no alcanza la población suficiente como para dar tantos síntomas. Son mujeres que a lo mejor se bañan dos veces al día, se cambian de ropa cada ratito y entonces sienten como un poquito de molestia, pero nada así tan incómodo como para buscar ayuda. Ahí en ese caso, ojo, durante la relación sexual. Porque durante la relación sexual, las infecciones vaginales pueden ocasionar ardor, pueden ocasionar al momento que tienes relaciones sexuales no sentir ninguna molestia, pero después, cuando tú te levantas a orinar y la orina pasa por la vagina, arde mucho. O bien, un olor muy fuerte a pescado. Ese olor, nosotros le llamamos olor a minas y una de las bacterias que más frecuentemente ocasiona ese tipo de situaciones se llama Garnerella vaginalis, ocasiona una infección que se llama vaginosis bacteriana. Y la vaginosis sí se puede convertir en una infección crónica, sobre todo en mujeres que se asean constantemente. Y ya regresamos después de esta pausa comercial con más información acerca de las infecciones vaginales. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso y bueno, ya hablamos un poco acerca de cuál es el flujo que sí es normal, que sí es algo que sucede cotidianamente a las mujeres, cuáles son los signos que debes empezar a notar. Y bueno, es una comezón persistente, es algo que no desaparece, molestia al momento de tener relaciones sexuales, un olor intenso similar al pescado. Y eso me parece importante, porque a las mujeres nos han estigmatizado a lo largo de todo el tiempo que la vagina, y que bueno, no es la vagina, es la vulva, huele a pescado. Y eso no es cierto. O sea, todas las mujeres tenemos un aroma, es cierto, todas. Y son diferentes, ¿no? Pero el que huela a pescado, o sea, un olor desagradable, ya entonces es un factor que nos está determinando la presencia de una infección vaginal. Y sí, fíjate, la mayoría de las infecciones vaginales son por hongos, cándida y algunas otras especies de hongos. De hecho, podemos ir a la farmacia y comprar un medicamento de tres días para ponerte. Las características de la infección por hongos es comezón, pero comezón bárbara. Recuerdo una vez, yo tengo dermatitis alérgica, y una vez estaba estrenando unos tenis que me dieron una alergia espantosa. Andaba en Acapulco, entonces la playa de Acapulcos tenía piedritas, y yo encantada me metí a la playa, y entonces cada vez que las olas iban y venían, me rascaban los pies. Y pues yo sentía bien rico cada vez que me rascaban. Entonces fue muy cómico porque al segundo día tuve que ir con un médico porque no sabía por qué tenía tanta comezón. Y cuando me ve una amiga me dice, ¡Ay amiga, te rascaste hasta el orgasmo! Entonces las infecciones vaginales por cándida dan mucha comezón. Y te rascas y sientes riquísimo. Pero el punto es que después arde horrible, horrible. Una infección vaginal por cándida es una emergencia médica porque arde mucho. Entonces, bueno, en ese caso, por ejemplo, si tú estás sintiendo molestias de mucha comezón, el desecho de la cándida o de cualquier hongo es un desecho espeso, blanco, amarillo, salen grumos como si fuera carichis. Y sí lo puedes, incluso te puedes meter el dedo y miras tu dedo que sale blanco. En ese caso se vale ir a la farmacia y comprar un medicamento para un antimicótico que los venden de muchas marcas y los venden sin receta. Trátate si mejoras, si estás bien, si te alivias, perfecto. Pero si no tienes una buena respuesta al tratamiento o mejoras parcialmente, acude con tu ginecólogo. Porque algunas veces las infecciones son mixtas. Se juntan el cándida o un hongo con una bacteria y entonces pues te quitas una parte de la infección, pero no te la quitas toda. No es normal tener ardor, tener comezón, tener mal olor. Y si ya una vez intentaste, te pusiste un tratamiento de autoprescripción y no te aliviaste, consulta con tu ginecólogo mejor. En lugar de seguir poniéndote, porque yo he tenido pacientes que se ponen una y otra y otra y otra crema y ya van después de varias cremas, ya con dermatitis por contacto complicada, la piel ya de tanto antibiótico y tanto medicamento y con la infección todavía hay. No, y lo peor del caso es que tenemos que tener presente lo siguiente. O sea, lo que nosotros tomamos, nuestro cuerpo no es inmune a eso. Y a lo mejor no está solucionando el problema, pero sí puede estar generando que algunos microorganismos de alguna manera se vuelvan inmunes en tu cuerpo o tu cuerpo empiece a generar alguna situación de ser inmune a un medicamento o empieza a ser alergia a un medicamento. Y a lo mejor en este momento no es tan importante, pero en algún otro momento, con algún otro padecimiento, cuando llegues a ocupar este medicamento, tu cuerpo ya no sea resistente a ello. Y eso es importante. Por algo los medicamentos, al menos hoy por hoy los antibióticos en México, necesitan receta. Y esa es una parte que tenemos que tener claro. O sea, sí hemos de alguna manera como abusado de esta historia de que es que mi vecina me lo dijo, lo vi en la televisión o alguien te pasa la pomadita y la usas y de alguna manera puede bajar un poco la urgencia y pensamos que ya todo se solucionó. Claro. Y de hecho, sí hay medicamentos que se venden sin prescripción para las infecciones vaginales micóticas y que lo ideal es que te pones tres días de tratamiento, se resuelve la situación y ya. Y si te sientes bien, esa fue la solución, ocupas más cosas. Pero si no se resuelve, hay que buscar atención médica. ¿Sabes? Una parte que me parece interesante hablar de las infecciones vaginales es lo siguiente. Dentro de la idea común de hombres y mujeres, frecuentemente tienen esta idea de que las infecciones vaginales las viven solamente las mujeres que son sexualmente activas. Que es porque, y hasta lo dicen, ¿no? O sea, a veces hay comentarios así como que, bueno, es que andaba de Cusca, ¿no? O se lo merece o cosas así. Y me parece importante platicar acerca de que las infecciones vaginales no son algo exclusivo de la transmisión sexual ni de mujeres sexualmente activas. Mira, pues anatómicamente hablando, pues nosotras tenemos la vagina muy cerquitita del ano. Y el ano tiene su flora normal. En el ano viven hongos y viven bacterias. Entonces, es muy común que haya migración de la flora anal hacia la vagina. ¿Qué cosa favorece eso? Igual puedes tener una infección vaginal sin siquiera tener relaciones sexuales y sin siquiera haber tenido jamás relaciones sexuales. Entonces, no es exactamente lo que tú dices. No tienes que tener relaciones sexuales para tener una infección vaginal. También cuando tomas antibiótico. Cuando nosotras tenemos en nuestra vagina una flora vaginal que se llama lactobacilos. Y los lactobacilos son habitantes normales del tubo del tracto genital inferior. Cuando tomas antibiótico para gripa, para una diarrea, para una garganta, etcétera, los lactobacilos se mueren. Ellos también son susceptibles a eso. Y entonces es fácil que después de haber tomado antibiótico por algún tiempo, tener una infección vaginal por un hongo, por ejemplo. Entonces, sí hay otros generadores de infección. Y eso se los puedo decir de primera mano. Es horrible. Ustedes saben que me tocó el año pasado viajar a otro país que desde allá nos ve. Mando un saludo a Colombia. Y el antibiótico que me inyectaron allá me generó una infección que, bueno, terminé corriendo con lupita de no aguanto este dolor. Entonces, bueno, esa es una situación. ¿Qué hay? O sea, ¿qué hay de cierto de esta situación de que me senté en el baño, me senté en el sauna y ya tengo esta infección? ¿Cierto o falso? Es muy poco probable. Por ejemplo, infecciones como el virus del papiloma o el molusco contagioso, que son virus que pueden vivir dos, tres minutos en un sitio, pudiera ser. Pero para que se pudiera dar una infección de este tipo necesitarías, en cuanto una persona se paró, irte a sentar tú también. Es algo muy, muy poco probable. ¿Qué hay acerca de las albercas? No, pues las albercas tienen cloro. Durante el verano sí aumenta la incidencia de infecciones vaginales. Pero una de las cosas que se asocian más es que la gente se queda con los trajes de baño puestos y se les secan. Y luego se vuelven a meter a la alberca y luego se vuelven a secar y así se la pasan todo el día entrando y saliendo. El cloro también modifica nuestro pH vaginal y al modificar el pH vaginal favorece que haya migración del ano a la... Tanto la humedad como el cloro, cambiar el pH de la vagina favorece que haya migración del ano a la vagina. Oye, ¿las tinas de los hoteles? No, para nada. Aquí también tengo, entre otros factores de riesgo, diabetes, que bueno, sabemos nosotros que incluso puede llegar a presentar para que se acelere más la cándida. Parasitosis, incontinencia urinaria o fecal. Bueno, en el caso de la diabetes, por supuesto, si no está bien controlada, es dificilísimo resolver una infección vaginal porque el problema... Una persona diabética tiene que tener sus niveles normales de azúcar para poder eliminar la bacteria o el hongo porque sí, es muy fácil que ellos se infecten o ellas se infecten tanto por bacterias como por hongos. ¿Sabes? Algo que también, no viene acá, pero que tengo el conocimiento tiene que ver con cuando hay una mujer que tuvo un embarazo y que tuvo un parto vía natural y que de alguna manera se hizo o no se hizo la episotomía, que es este corte que se hace para facilitar la salida del bebé y que posteriormente ahí vuelven a poner puntos, que de alguna manera no queda correctamente elaborada esta cirugía y esta forma de recuperar el área perianal, que de alguna manera justo por esta cercanía puede ser favorecedor para... La cercanía del ano con la vagina puede ser favorecedor para infecciones vaginales recurrentes. Mira, la distancia entre el ano y la vagina se llama periné y el periné tiene sus variantes anatómicas como cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Hay gente que tenemos los ojos jaladitos, otros redonditos, otros verdes, azules, etc. Entonces, el periné, pues hay perines que son muy largos o hay perines que son muy cortos. Difícilmente después de una episiotomía de un corte queda diferente el periné. En el caso, por ejemplo, mujeres que tienen el periné muy corto, pues bueno, ya lo tenían corto desde antes de que naciera el bebé. Pero sí la longitud del periné de repente sí puede ser un factor causal de infecciones vaginales de repetición en alguna persona por la cercanía anatómica. ¿Compartir ropa? No, absolutamente no, no debes. Porque ya ves que es como que haya, que las hermanas se ponen los mismos calzones, que se ve como un cajón comunitario entre las hermanas o mamá con las hijas y todo esto. ¿Es un factor que pueda de alguna manera contagiar de algo? Pues la ropa está limpia y la ropa con el aseo diario, lo que se recomienda con la ropa interior es que las olees. Por ejemplo, eso de dejar las pantaletas colgadas en el baño de la regadera y dejar que se sequen ahí en un área muy húmeda no es buena idea. Lava tus pantaletas, lávalas con agua y jabón junto con toda tu ropa y cuélgalas a tender al sol. En mujeres que son muy sensibles, porque también hay dermatitis por contacto en la vulva, déjame que te diga. Hay mujeres que son alérgicas al suavizante de telas, al detergente con el que lavan su ropa. Entonces, en esos casos se recomienda que tiendas al sol, en el tendedero tiendas tus pantaletas para que se asolen y se ventilen y el sol las seque. Pero eso de dejar la pantaleta colgada en la regadera no es una buena idea. Y regresando, platicamos por último, qué hay acerca de las duchas vaginales tan populares en muchos lugares. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!